Toda la información de esta región del departamento la tenemos en la siguiente sección de El Oriente en 60 segundos. Tres alcaldes del Oriente Antioqueño están en la baraja para ser seleccionados como los mejores del país. Elkin Ospina de la Ceja, Johan Ramírez de Cocorná y Luis Alexandre Ramírez del Santuario. Al menos seis atracos ocurridos en los últimos 20 días en el oriente antioqueño han encendido las alarmas entre las empresas transportadoras de alimentos en la región. El Cuerpo de Bomberos de San Francisco rescató la mañana del pasado jueves a tres jóvenes practicantes de rafting que habían sido reportados como extraviados desde el lunes 22 de julio. La gobernación de Antioquia indicó este jueves que el túnel de Oriente, obra que acorta los tiempos de viaje entre Medellín y el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, será entregada por la concesión Túnel Aburra Oriente el 1 de agosto. El pasado fin de semana una mujer de 22 años de edad y un hombre de 18 fueron capturados en el momento en que se encontraban ingresando a una vivienda en el barrio de Jardines de la Pradera de la Ceja.